Buenas, hoy vamos a jugar Minecraft, gente, con el, con el Anuar Y para cambiar a mi cara, o sea, ponerme de frente Un F5 cambia Estoy presionando F5 y no me... Madre de la bienvenida Madre de la bienvenida Le parten la cabeza Madre de la bienvenida Que de gracia Mantén presionado, mantén presionado, exacto Y ya, te tiras ahí y van Pero tiene daño de caída La arena, pero que hace Me ha morido, me ha enterrado un viejo Nada, una paleta, una paleta A ver, a ver Me confundí Güey, ¿cómo le doy a la... ¿Cómo le doy a esta cosa? Concluí derecho Concluí derecho No, mira, mira Ah, sí Ok, esto es piedra ¿Oquito? No, güey, me botó Me matan, me matan, me matan Voy a desinstalar este launcher Si lo voy a instalar de nuevo Una pregunta ¿Cómo le doy a jugar Minecraft? Bueno, con la malo Pensamos y ya Ajá, o sea, ayer dijimos como Güey, ¿te imaginas hacer un servidor Donde los dos juguemos? Y él dijo Ah, bueno Y yo, ah, bueno ¿Millán me está abriendo? ¡Ahí! 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 Estamos en una isla Sí, básicamente Sí, en una isla Estamos en una isla Nos va a tocar navegar Es como escapar De Latinoamérica Ajá, tío Una bandera chilena Ah, pero tú no te la pusiste No, no, no Una bandera chilena Mira el otro No Arrael no sabe Arrael no sabe Ni cómo camina Ñieta, güey Me está abogando ahorita Me morí por eso Me está abogando Igual Si te perdés Qué cule Picazo en la cabeza A ver Es el regalo ¿Se los di? Escudo A mí no me ha atado nada Oh, me lo cogí yo A ver A mí no me ha atado nada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, pumba Arrael, dale a E Dale a la E Dale a la E Dale a la E Mira que tengo la embarcación Vámonos que tengo la embarcación Hijo mío Ya le diste a la E Ahora coge el escudo Ahora coge el escudo Y lo pones Al ladito En tu skin O sea, tu personaje Al ladito Sabe un escudo Lo pones ahí Hijo, nos van a matar ¿Puedes por favor ponerte el escudo? Vámonos, vámonos de aquí Arrael Ven, ven, ven Ven Arrael Ven, ven, ven Para acá Sígueme, sígueme Ven, sígueme, sígueme Ren A ver, cógelo No hay escudo Ya no tengo espada, wey ¿Ya lo cogiste? Voy a hacerme una pinche espada Ahora póntelo A ver Ah, aquí te las pase ¿Qué, Anuar? Eso Entonces Es que Arrael es como un perrito chiquito Tengo un pollo Oye, Arrael Arrael de la manada Es el cachorrito, ok Entonces hay que cuidarlo Oye, este perrito Necesitamos carbón Para prender esta vaina Acabada Porque Hay un enderman Hay un enderman Lo mato, lo mato, lo mato Estoy loco Tengo zombi abajo Abajo tengo zombi, wey Yo tengo pollito, pero... Pinto ayuda Pinto ayuda Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy ¿Dónde está? No veo tu pinche nombre, wey ¿Dónde está? Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Como así que pégale, pégale Yo no, ¿por qué no lo encuentro? Ayuda, ayuda, ayuda Yo tengo tres corazones, bro Tengo tres corazones Ay, ah El pinche zombi Pinche zombi Este zombi aguanta más que la vida Ahí viene otro Ahí viene otro ¡Vamoo! ¡Vamoo! Pirobo Pirobo Uy El que se deje pegar es para Estombo El que se deje pegar es Tombo El que se deje pegar No, yo para allá no me meto Yo allá no me meto Yo estoy más herido Yo tanqueo, yo tanqueo, yo tanqueo Yo tanqueo, yo tanqueo Yo tanqueo Y que el que me sigue andando es Tombo Yo tanqueo, yo tanqueo Pégale, pégale que me quedo medio corazón Medio corazón, medio corazón Arrael Arrael, no te me puedes escapar de la vista, ok Mira, oye Tú tienes que estar cerca Con el P3 hace Mira dónde está la coordenada, wey Ok Eh, vamos Cállase Uh, uh Mira, mira, mira La otra está botando la espada, wey De la espada De la espada De la espada, está allá abajo Vamos a anclar Mira, la recoge, por favor No, no, la Ay, caerita Ay, viene subiendo, va subiendo, va subiendo Caerla Sí Se baja de esta Se baja de esta porquería Nueva vida Encontré una ovejita cabezona, wey Ahí lo voy, perda El cachorrito El cachorrito, bendita sea Lo abandonaron otra vez Él no sabe que si se muere ahora Vuelve a aparecer en la En la ¡Cachorro! Pero Carrael se va a morir ¿Dónde está el Rael? Ahí está, ya, está, ya Para que no se acerquen los zombies No, sí, de acercarme, wey Pero que no Vamos a meternos en un hueco Vengan pa' acá Ven, no te metas ahí Ven, no te metas ahí, ven Ve, lo ve, y está picando Y qué esterro, wey Oye, pero para una pinche escalera, wey El otro, wey Empieza Ve, lo, ve, lo, ve Pero por qué Porque se tiran así, wey ¡Tac! 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 Pero, wey ¿Quién quedó con una puerta abierta? No, yo no me devuelvo, güey. Yo no me devuelvo. Bendita sea, no voy a llegar nunca, loco. ¿Pero por qué tuve que morir yo, de verdad? ¡No, no! No me digas que vas a morirte de nuevo. Amigo, me explotó un creeper en toda la cara. ¿Es en serio? Pero me dejó a dos de vida. ¡No! ¿Que alguien quiera una historia de terror? Creo que ya llegué, gente. ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Oh, my God! ¡Hala, amigo mío! ¡Hala! ¡Buy, yo estoy en full iron y todo! ¡Ariva! ¡Casi tú cayó en el medio, güey! ¡Ay, viene! Se te congeló el juego, enserio, la tiró la otra calle allá afuera Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron otra vez, espero verlos pronto, me van a matar estos hijos de su madre y hasta luego No me mataron Hoy me pintan like night pero sabe bro que va a pasar aquí, porque entrando al beat sabe cada vez más voy como un misil Trato de pegarle y eso estoy haciendo aquí, porque no importa lo que me pongan siempre rompo el beat Ey, de verdad, vengo como como si fuera una silla, después de tanto rap te vaya a dar una pastilla, porque no vas a poder ¿Ves qué es lo que trae este men? Se lo clava al revés, es lo que tiene Oh no, oh no, oh no, oh no no no